Un tema importante, Pamela. La semana pasada hablábamos de los tres no negociables, ¿verdad?, dentro de una entrevista. Dentro de nuestro CD, ¿no?, cómo tendríamos que presentar nuestro currículum vitae. Y hoy, nuevamente hemos invitado a Alfredo Alfaro, especialista en empleabilidad, para que nos hable de esto que ya es bastante complicado, de que nos puede poner tensos a muchos, ¿no?, la entrevista laboral. Gracias por estar aquí el día de hoy, Alfredo. Gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Preguntas difíciles en una entrevista de trabajo. El tema de hoy. Yo daría tres tips principales antes de entrar a las preguntas difíciles. Primero, permítete ser humano. Es decir, no hay candidato perfecto ni hay entrevista perfecta. Puede haber respuestas que puedes dar bien, algunas más o menos, otras mal, y aún así ser contratado. Segundo, mira tu CV y audita qué dudas puede generar en el reclutador. Porque a veces algunos candidatos me dicen, no me esperaba esa pregunta. Pero yo miro tu CV y digo, era obvio que te iban a preguntar, por ejemplo, ¿por qué tantos años en la misma empresa y en el mismo cargo? En este año y medio que no veo experiencia laboral, ¿qué has estado haciendo? O estás trabajando en esta empresa, ¿por qué te gustaría irte a otro lugar? Son preguntas que si yo miro tu CV, me genera dudas. Y yo no puedo entrar a una entrevista de trabajo sin auditar mi CV y preguntarme qué dudas genera. Y tercero, muy importante, cuando ya tienes identificadas tus preguntas difíciles, prepara tus respuestas y grábate. Entra a una sesión de Zoom, grábate y mira sobre todo tu energía, cómo fluye. Porque a veces, frente a una pregunta difícil, nuestra energía cae y el poder de convencimiento de mi respuesta no es tan efectivo. Ese es como antes de la entrevista. Esa es la guía general. La guía general. Bueno, hemos hecho ya algunas preguntas, ¿verdad? Con esta fortaleza que tiene que venir precisamente de quien va a ser entrevistado, ¿no? Reconocer las preguntas posibles. Pero hay preguntas que nos cogen en frío, ¿no? Sí. Que nos incomodan, que nos hacen pensar por lo menos tres segundos. ¿Cuáles son y qué debemos hacer? Mira, hay cuatro categorías. Yo diría primero aquellas preguntas que exponen nuestra vulnerabilidad. Un cliché muy clásico que todavía es un dolor de cabeza para muchos candidatos, háblame de tus debilidades. No, obvio, una entrevista es un proceso de venta y hablar de nuestras debilidades nos puede poner en aprietos. Tenga identificada tu debilidad. Por ejemplo, voy a dar una técnica, una social y una de empresa. Una técnica, por ejemplo, que la puedes usar es, conozco la herramienta Power BI o Design, ¿no? Pero creo que podría explorarlo un poco más para elevar la efectividad de tu trabajo. Te entiendo entonces que lo que hay que hacer es tornarlo a positivo. A positivo. Como una oportunidad de mejorar esa debilidad. El recorrido que debe hacer, la respuesta de tus debilidades es, ponen la debilidad, muestras un poco el problema, también algún beneficio y qué estás haciendo para mejorar. Una de habilidad social, por ejemplo, es, mi jefe me ha dicho que son muy buenos dando ideas en privado, pero a veces en grupo suelo retraerme un poco y no manifestar mis opiniones. Es algo en lo cual estoy trabajando. Acá hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque estoy diciendo mi jefe. Entonces ya no solo es algo que tú has identificado, sino también le des esa doble validación que tú ya has conversado con tu jefe y ambos están trabajando en eso. Ahora, algo relacionado a la cultura o a la empresa, ¿no? Quizás una debilidad puede ser que no tenga experiencia en el sector, pero no es la primera vez que asumiría algo nuevo. ¿No? Gracias a mi adaptabilidad o capacidad de aprender rápido. Tengo mucha curiosidad. Me adecuo. Son debilidades que no parecen debilidades. O puedes decir también, una de mis debilidades es mi alto nivel de exigencia. Y crea la historia. O una de mis debilidades es a veces ser demasiado colaborativo. Hay que ser muy astuto cuando planteamos las debilidades de no escoger una que atente nuestro coro. Ahora, los reclutadores te pueden decir, dime tres debilidades, ¿no? Y no vamos a enumerarles uno, dos, tres. Yo le diría, mira, justo estoy en un proceso de búsqueda de empleo, he recibido feedback por parte de mis empleadores, amigos, he identificado esta debilidad. Lo cual ahí hay que tener cuidado con las preguntas trampa. Porque yo te puedo preguntar, ¿cuáles son tus debilidades? Sigo con la entrevista y te digo, ¿y qué feedback te ha dado tu jefe, ¿no? Cuando has trabajado en este trabajo. Y de ahí te puedes, y el feedback que te han dado tus compañeros, te están preguntando lo mismo, ¿no? Solo que en diferentes momentos habla de la misma debilidad. Entonces, la primera categoría son esas. Después, háblame sobre tus fracasos. Hay que permitirnos a los seres humanos hablar de nuestros fracasos, ¿no? El escenario, los obstáculos, las acciones y los resultados que no obtuviste. Pero hay un truco muy interesante para poner ese fracaso en la entrevista. Salir en positivo. ¿Cómo? Por ejemplo, mira, Pamela Claudia, claro, te voy a contar una experiencia que significó un gran aprendizaje para mí e inclusive después me permitió alcanzar resultados interesantes en otra experiencia, en otro trabajo. ¿Qué estás haciendo? El mensaje inicial que le está dando al reclutador es, no te voy a hablar de un fracaso, te voy a hablar de un aprendizaje o de un punto de inflexión positivo en mi carrera. Esos son unos tips que ayudan a enfrentar, pues, estas preguntas difíciles. Otra categoría son las preguntas random, o sea, las preguntas raras, ¿no? Por ejemplo, que suelen hacerla mucho, ¿no? ¿Cuántos chocolates come un niño peruano? Y es como que, al año, y es como que te quedas así, ¿no? ¿Qué me están preguntando? Lo que están evaluando ahí es tu capacidad de generar ideas, ese pensamiento divergente y cómo lo aterrizas. Esa pregunta no tienes que dar un número exacto, sino la construyes en el momento. A ver, y empiezas a hacer suposiciones, somos 33 millones de peruanos, asumo que es el 10% y empiezas a estructurar. ¿Se tiene que contestar o puedo apelar también a no entender la pregunta y no tiene nada que ver con el puesto al que me estoy presentando? O sea, ¿eso podría generar ahí? No, yo no optaría por eso. Lo que sí yo diría, Claudia, es lo siguiente. Hay que reconocer cuando la pregunta es difícil, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con eso? No atropelles tu experiencia cuando respondes a una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque viene una pregunta difícil y ¿qué pasa? A veces salimos rápidamente con la respuesta sin tenerla estructurada y en el camino nos vamos perdiendo. Hay que reconocer, qué interesante pregunta que me has hecho. No me la han realizado antes. Dame unos segundos para estructurarla. Y eso muestra tu carácter también. Entonces, esas preguntas random o que cuestionan un poco hasta tu experiencia, ¿no? ¿Por qué no debería contratarse? Y es como que, ¿no debería contratarme? La verdad, yo he visto el perfil, mi experiencia y veo que hago un match perfecto. Pero si hay algo que no cumples, hay que ponerlo sobre la mesa. Mira, quizás por este motivo, pero mi capacidad de aprender rápido, etcétera, y defiendes otra vez tu respuesta. Ahora, si hay algo que me gustaría comentar con ustedes, porque hay preguntas que no son difíciles y no son incómodas, son innecesarias. Sobre todo para las mujeres. Así es. ¿Por qué piensas? ¿Te vas a casar? ¿No? ¿Vas a tener hijos pronto? ¿No? O sea, preguntas que no tienen sentido. Y muchas mujeres me buscan y dicen, Alfredo, me hacen esa pregunta y ya, mi energía no fluye de igual manera en la entrevista. No, porque uno se siente invadida en lo personal. En lo personal. Mira, ahí hay dos formas, ¿sí? Uno, puedes hacer la repregunta, ¿no? Me gustaría entender el objetivo de tu pregunta. Así de simple, ¿no? Porque a veces hay que hacerle ver al reclutador, al jefe, esa es una pregunta que no está muy relacionada con mi talento. Pero también digo, a ver, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle? Si puedes responderle. Y las mujeres me dicen, Alfredo, me gustaría decirle su vida, que por qué me preguntas eso. Le digo, no, es una entrevista, ¿sí? Agilidad emocional, inteligencia emocional. Ahora, responde de esta manera, que le vas a decir lo mismo, pero en un contexto de entrevista, ¿no? Entiendo tu pregunta, ¿sí? Sé el tamaño del desafío y el reto, pero no sería la primera vez, ¿no? Que asumo un desafío, soy muy apasionada por mi trabajo, como también soy muy apasionada por mi vida personal. Soy muy apasionada por los retos, como soy muy apasionada por mis hijos. No te preocupes, ¿sí? Yo lo voy a gestionar adecuadamente. O de plano sincerar la respuesta, ¿no? Sí, o sea, yo creo, hay... No, no pienso tener hijos, no me pienso casar. Sí, también, si es que estás dentro de tus planes y quieres poner ese tema sobre la mesa, lo pones, ¿no? Pero yo creo que hay que manejar ahí un poco la agilidad emocional y no permitir que este tipo de preguntas te saquen de la entrevista. Te saquen. O sea, porque sí me ha pasado Alfredo, después de esa pregunta ya no fluí. No, ya sentí que mi energía ya no fue la misma. Ahora, hay preguntas que se dirigen directamente a la experiencia y al conocimiento que tienes para el puesto que estás presentando, ¿no? Exacto. Mira, y ahí yo digo hay que ser totalmente sincero. Si te están preguntando por algo específico y no tienes ese conocimiento, hay que admitirlo. Pero yo agregaría, ¿no? No conozco esa metodología, no conozco esa plataforma, quizás si me explicas un poco más podría mencionarte si conozco algunas similares y no sería la primera vez que asumiría algo nuevo en un trabajo. Mi capacidad de adaptación, curiosidad, proactividad hará que los resultados se den en el corto plazo. No podemos mentir y decir, sí conozco, porque viene la repregunta y una mentira en una entrevista que se revele te descalifica totalmente. ¿Cómo hemos conectado este tema con el primer tema del que hablábamos la semana pasada, no? Sinceremos también el CV, ¿no? Hablo cinco idiomas, he trabajado en 20 empresas y al final cuando te preguntan no hay cómo sustentar. Tú se ve, afirma y tú en la entrevista reafirmas, ¿sí? Y algo muy importante frente a las preguntas difíciles, tú mauditas tu desempeño después de la entrevista, después de estar, sino durante la entrevista tú tienes que ir viendo qué cosas, ¿no? ¿Qué de mis respuestas está generando dudas para aprovechar las siguientes preguntas para qué? Para mitigarlas. O, ¿qué es aquello que dije? Y caramba, le pareció interesante, entonces voy a aprovechar las siguientes preguntas. ¿Para qué? Para reafirmar, ¿no? Es durante la... Y no hay que olvidar algo, ¿sí? A ver, estás hablando de la persona que más conoces. Estás hablando de ti mismo, ¿no? Y también, quien lidera la entrevista no es quien pregunta, es quien responde. Tú, con tus respuestas, vas guiando al reclutador, pregúntame sobre esto, y esto es algo muy interesante, porque lo puedes plantear de esta forma, ¿no? En este desafío, ¿no? Ejecuté varias acciones estratégicas. Te voy a contar la siguiente. ¿Qué estás jugando ahí con el reclutador? Con su curiosidad para que te pregunte qué y cuáles fueron las otras. O puedo decirle, logré varios resultados, te voy a contar este. ¿Qué estás jugando con el reclutador? Dime los demás. Entonces, es ese juego entre mi respuesta y la pregunta para yo jugar con la curiosidad del reclutador. ¿Para qué? Para que me haga la pregunta que yo quiero. Y algo es cierto, ¿sí? Que el reclutador, ¿cuántos minutos creen que dedica el reclutador para mirar tu CV antes de entrevistarte? Segundos. Nada, o sea, nada. Inclusive, y acá no me van a dejar mentir, muchos candidatos perciben que mientras están entrando a la sala de Zoom, el reclutador está mirando su CV, está buscando el CV, ¿no? Entonces, ahí aparece, no es una pregunta difícil, pero es una pregunta para mi regalo que no se aprovecha. Cuando te preguntan, háblame de ti. ¿Por qué te hacen el háblame de ti? Porque están buscando tu CV. Porque no te he leído. Claro. Están buscando tu CV. Entonces, ese háblame de ti, tienes que desplegarlo de manera espectacular. Y muchas veces la entrevista puede pesar mucho más que incluso lo que uno ha colocado en el CV. Totalmente. Mira, la entrevista es una mezcla de la empatía química que yo genero con el reclutador, mi experiencia y habilidades de comunicación. Y aquí sí me gustaría poner este tema sobre la mesa, porque muchos candidatos me dicen, Alfredo, entonces, ¿esto es floro? No es floro. No confundamos no tener habilidades de comunicación que no hemos desarrollado, ¿sí? Con el floro que tú le llamas. Creo que hay que aprender a vendernos en una entrevista de trabajo y es algo cultural. Nos cuesta a los peruanos hablar de nosotros mismos, ¿no? Mi trabajo habla por mí o yo hablo de mi trabajo. Yo tengo que hablar de mi trabajo. Yo tengo que ser vocero de mi trabajo. Tengo que saber equilibrar en entrevista esa humildad con ese ego positivo que lo necesito desplegar en entrevista de trabajo. Bueno, bien, Alfredo, agradecerte por este segundo tema que esperemos siga siendo útil, por supuesto, para quienes nos ven a esta hora de la mañana. Nos reencontramos seguramente más adelante con otro tema. Propongan, ¿ah? En nuestras redes sociales. Muchas gracias, Alfredo.